Sí, fue un palo duro, ¿no? Realmente estamos acostumbrados a sacar los partidos en casa y contra un rival directo, partido más importante que hemos jugado últimamente en casa, perderlo así, pues no fue agradable para nadie, pero bueno, ya hay un partido ya en las palmas el sábado y hay que afrontarlo ya, hay que pensar en él. Es una oportunidad buena para sacar tres puntos y nada más, a trabajar para pensar en el partido. No es agradable, ¿no? Cuando hace falta dos puntos y los goles para el equipo y tú no tienes ocasiones, pues aparte de meterlas o no, pero es que ahora nos cuesta un poquito más hacer ocasiones de gol, pues un poquito preocupado, pero vamos, yo por los resultados, más que nada, ¿no? Cuando el equipo gana, pues da un poco más igual, pero ahora que el equipo necesita dos goles, pues le dan más vueltas, pero bueno, yo creo que llegarán, si no son míos, llegarán de otro compañero y lo primero es ganar los partidos. No, eso es un tópico decir que la recha viene y no va, no sé si es así, pero bueno, es una cosa de todos. Cuando el equipo gana partidos, los delanteos meten gol y cuando los equipos pierden, pues cuesta meter gol, o sea, sí. Ahora que hemos perdido un partido en casa y que bueno, que nos ha costado un partido más en casa después de ganarlo y lo hemos empatado, pues se complica un poquito más de cada gol la cosa, pero bueno, no hay que darle más vueltas. Se echa de menos al mejor todo, ¿no? Yo creo que en los meses de enero, febrero, incluso diciembre, pues estuvimos, creo que todos muy bien y ahora cuando el equipo no gana, pues es que todos, nos falta un poquito, ¿no? No es cuestión de un jugador o dos, creo que es algo general, más en nuestro equipo, que jugamos todos como equipo y está claro que yo, cuando está bien, pues se nota mucho y pego como todos, como Álvaro, como yo, como Kepa, como cualquier jugador del equipo. Pero creo que el equipo sabe siempre motivado y bueno, está claro que hemos ganado aquí equipos que están arriba, hemos empatado, nos ha metido goles y equipos que a lo mejor están más abajo nos lo han puesto más difícil. Eso es lo que demuestra en la clasificación, que hay equipos abajo, como el Hércules, el Racing, el Murcia, que son plantillas muy buenas, que por circunstancias están ahí abajo, pero que es muy difícil ganarlas. Por ejemplo, el otro día, el partido del club, sabíamos que era, no media salvación, pero sí que era un pase muy importante para meternos más en media tabla y creo que este equipo no puede permitirse relajarse nunca, sabemos de dónde venimos, el inicio que tuvimos de temporada y si nos relajamos es que no vemos la realidad. Hombre, ahora mismo que miramos a corto plazo, estamos cerca del descenso, por desgracia, por los últimos resultados que hemos tenido y el play ya, pues bueno, está bastante lejos ahora mismo, creo que hay que centrarse en el partido de Las Palmas, en dejar equipos por debajo nuestro y luego, pues si hay tiempo, que tiempo hay, pero es más complicado ya, y ha pensado que se acaba más.